Bienvenidos a un nuevo vídeo, el capítulo no sé que yo y bueno vamos a seguir a esta serie Ay, me he estado pegando el coso que era mi actoide, así que me voy a comer esto Voy a dejar, me voy a poner la primera pesada, yo soy la primera Yo soy la única, es una persona que está aquí Oye, ¿por qué eres tu hermano? No, 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 no En serio, tú, te déjame en paz ¿Qué haces aquí? Por cierto, maté un gole de resqueleto y me he dado esto Esa espada, pero ya no tiene casi nada Dice que roja Aquí no hay nada Aquí no hay nada Vámonos ¿Ya? ¿Ya? ¿Lo matamos mañana? ¿Lo verás papá? ¿Lo verás papá? ¿Lo verás papá mañana? Vamos a ver que hay ¿Por qué me ha pegas? Por qué me pegas Bueno, te he pegado Bueno, ni le ree .... ... ... ... Si papá trabaja, te mandamos ¿En serio? Sí Ah, pero... No, 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 no. No, 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 no. Bueno... Me voy a abonerme las casas para que no necesito decirme lo mismo. Ay, chau, 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 chau. Pero primero me voy a tirar el tomate. Me voy a poner el probativo y me voy a ir a buscar mis cosas. ¿Qué es? Toma. ¿Qué era? Mineral. ¿Qué? ¿Eh? Hola. Sí. No, de parte. Hola. Hola, madre. Ya me llamaron ayer y se lo dejé. Sí. Sí, ya me lo dejaron. Bueno. No, por favor, hasta luego. El día del amigo. No me tengo que poner más cosas justo aquí. Honduras. 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 Bonitiuua. Bonitiuuu. Venezuela. No. Venezuela. Cuba. 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 ¿Quién es sopló? Honduras. Indicibilidad. ¿Quién es sopló, no? No, porque no sabía quién iba. Ah. No. Todos hermanos le tiró el meditería. Uy. Sí, una bomba aquí, por favor. Por si. Muy bien. No sé. Soda. Por si. Te viene. ¿Quieres que me voy a encargarme la que estoy? Play Store Play Store No, otra cosa no me va a hacer No hagas así Eso es No, otra cosa ¡Ve caminando! Ya es cierto que estoy en que me he conocido Ya está El bebé hermoso ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? 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 Gracias.